Quedó fuera de las manos de asuntos internos del ayuntamiento el caso del robo de la trituladora de Necología. Manuel Conrado Martínez manifestó que tras llevar a cabo todas las investigaciones e interrogatorios correspondientes al personal de ecología y control animal, no se encontró algún indicio o señalamiento del robo de este equipo que usaban para cortar árboles y hierba, por lo tanto se determinó que este robo fue hecho por alguien externo del ayuntamiento. Nosotros procedimos a investigar, procedimos a ver el lugar de los hechos donde presuntamente fue sustraída ese equipo y entrevistamos a todos los involucrados, a todas las personas que tienen que ver con el trabajo diario de ese material, de ese equipo. Entrevistamos a todas las personas que laboran en el centro de control animal y finalmente no se pudo lograr que ninguna persona aceptara la responsabilidad de haber tomado la trituradora y haberla sacado de su lugar de resguardo. Bueno, en ninguno de los casos personal que trabaja en el ayuntamiento aceptó haber movido, haber tomado por última vez la trituradora. Entonces, dado que, pues, incluso estando en momentos separados, la gente no se acusó entre sí, no se echó la culpa, no dijo, no, pues fulano la agarró, sotano, yo vi que él fue la última persona, no, no, no. O sea, no hubo manera, ¿no?, de comprobar que alguna persona del ayuntamiento la haya agarrado. Entonces, nosotros, pues, ya deducimos que evidentemente fue alguien ajeno al ayuntamiento quien se llevó el aparato. Conrado Martínez agregó que la resolución de este caso quede en manos del Ministerio Público, puesto que ya existe una denuncia formal de robo por parte del exdirector de Ecología, Héctor Cortés. Pero bueno, este ya es un trabajo del Ministerio Público. Recordemos que hay una demanda por parte del exdirector de Ecología respecto al robo de la trituradora. Entonces, en lo que el Ministerio Público hace sus investigaciones, pues es el quien tiene que determinar o quién o la persona que se sustrajo hasta que aparezca esto, ¿no? Dado que no hay testigos, pues también es un tema muy complicado. Finalmente dijo que Contraloría Municipal decide si se le fincará alguna responsabilidad al exdirector por ser el responsable directo de todo el equipo en la dirección de Ecología y fue bajo su labor cuando se dio este robo. La cuestión de que me estás comentando, que se le fincará una responsabilidad al exdirector de Ecología, ya es directamente competencia única y exclusiva de la Contraloría. Ellos son los que saben si se les finca o no se les finca responsabilidad alguna. Pero hasta el momento el director procedió conforme a derecho, que es hacer una denuncia en el Ministerio Público por la cuestión del robo de este mismo aparato. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.